Llevan la misma sangre pero se dieron como enemigos. Pese a la edad avanzada que ambos tienen, protagonizaron un enfrentamiento a Machete Limpio. El hermano mayor quiere que el hermano menor salga del domicilio y ante esta situación han suscitado los problemas. El suceso se reportó la noche de este martes en las calles 44 y la G, suroeste de Guayaquil. Los hermanos habían iniciado una discusión en la cual se acusaban mutuamente de robar las pertenencias de ambos. Se ha llevado dos rollos de alambre de a 100 metros, se ha llevado una cortadora, se ha llevado un collar que trajo mi mamá de Italia hace años, se perdió y nada. Se me llevó un LCD, un equipo de sonido, el DVD, un reloj muñequera, la cerveza del congelador, los discos musicales. Luego del enfrentamiento uno de ellos se fue a su dormitorio creyendo que todo había pasado, sin imaginar lo que estaba por venir. Y su hermano, el que tiene la discapacidad, ha procedido a ingresar a su dormitorio con un arma blanca, un cuchillo y lo ha agredido físicamente. Se establece una incapacidad de 15 a 20 días. Porque siempre le dice a mi mami que me bote de la casa. No sé, siente envidia, celo, que yo estoy ahí en la casa porque yo tengo un mini departamento y él tiene otro más chico y él lo que quiere es botarme de ahí para él meterse ahí donde yo vivo. Consume heroína, cocaína, ploplo, pero él trata, ¿sabe qué? Siempre de agredirme, se hace el santito. Mire lo que me hizo en el 2011. No le puse la denuncia y me quedé frío por mi madre que tiene 90 años. ¿Está en calidad de aprendido por las lesiones ocasionadas a su hermano? Sí, él también me ha dado... Ok, un momento, por favor, señor agente, proceda a prenderlo, por favor. Ahora, por ahora ha ordenado la aprehensión del señor por la flagrancia, por las lesiones ocasionadas a su hermano. Tal vez ahora la distancia entre ambos, de paso al perdón y el olvido, que durante décadas no se pudo lograr. Informó José Morales. Informó José Morales.